Hey señores, soy de Teatro ABC Por acá creo que vamos a entrar Así que estoy emocionada, espero que se disfruten este vlog Porque vamos a conocer a Marco Por aquí entraremos, señores Ya, nos hemos sentado, señores Vamos acá Vamos acá Se hizo pasar acá Mire, mire Se es loco, se es loco Súper barco Ando por acá en vez de mirar para allá para la cámara Pero bueno, ¿sí que entendieron? ¡Qué emoción! Esticarlo con aquellos camarógrafos Los camarógrafos haciéndose señas Porque tienen que grabar Me hace pensar en mis tiempos de camarógrafa ¿Están cómodos? ¡Sí! ¿Lo suficiente? ¡Sí! ¡Ah, que no escuchen! ¿Cómo, cómo? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Válido! Porque esta noche todo es posible Y les voy a decir por qué Qué bueno Yo quiero que todos ustedes aquí Se mantengan tranquilos Se mantengan serenos Respiren, se relajen Porque a continuación Les vamos a hablar sobre un negocio Escuchen bien Esto no es piranidad Mucho menos criptomonedas, ¿eh? Para nada Todas esas damas, esas chicas preciosas Que vinieron aquí solteras Yo no quiero escuchar A ver, a ver Yo no quiero escuchar Eso es lo que estoy hablando Ahora voy a probar este helado Ustedes lo conocen Yo lo voy a presentar Para que antes de disfrutar Del show de Marco Lo escuchemos a él Por eso les voy a pedir Que por favor Con mucho cariño Con mucha energía Recibamos con un fuerte Pero un fuerte aplauso A Betela ¡Adi! ¡Gracias! ¿Dónde estamos en Bogotá? ¿Estás aportando bien o no? ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Dónde está la gente de Colombia? ¡Bien! ¿Dónde está la gente de Venezuela? ¡Bien! 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 No te quieren, no te chico de estar acá ¿Estás acá? Eh... Hay un año y no pude venir y esta es Me estoy presentando acá... Porque a ustedes les encantan los caminos Un hombre que... Coloso ¿Quién eres? ¿Señores? ¡Señores! ¿Son más mentirosas las mujeres o qué? ¡Sí! No. No, no. No, miren, yo voy a seguir tomando a Alex Envidia. ¡Sé nervioso! A usted le voy a poner las comentarios del partido. ¡Ja, ja, ja! Si tengo calor, pero estoy aquí. ¡Ay! ¡No sea pene! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Lo que Diosito a mí no me dio mucho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tampoco me lo dio en el machete. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ah! ¿Te pongo música? ¿Te pongo música? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! Señores, les pido disculpas. Usted que tuvo que pagar dos, tres entradas, porque por lo general viene con una amiga. ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo poquito es que llegaron haciendo sus videos así, de verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡No a mi relata es todo! Empieza por Joe y termina en Ana. ¡Aaaaa! Ella se toma como tres o cuatro guaritos y empieza a ver a todos los hombres bonitos. O sea, ella ve al pido el derrama. Se toma tres guaros y lo ve como Branty. No, prefiero el nombre de Ignacio Mira Ignacio Haga lo que se le dé La gana Y en ese momento Como le tuve un frío en el culo Usted sabe que entró en el juego del calamar Usted está quieto La muñeca malvada está viendo los celos Usted no se puede mover Porque si usted le da la espalda Jugador 457 Eliminado Siempre hay una silla en la rumba Entonces Volviendo al tema de la rumba ¡Muchísimas gracias! 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 Si mañana se acabara nuestro mundo, fuiste suficientemente feliz como Reyes del Paz. Si mañana se acabara tu mundo, te lamentarías por no haber disfrutado más o te reías satisfecho por toda la felicidad que te regalaste. Solo te puedo decir que si mañana se acaba tu mundo, hoy me voy a asegurarte que sea una de las juntas noches más felices. ¡Adiós! 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 Amor, vamos, vamos en el próximo dame. Amor. Hasta que pase lo mejor en la noche de su vida. ¡Arriba, Los Ángeles! ¡Sí! ¡No quiero esta energía porque esta energía no la voy a bajar de aquí hasta que esta vaina se termine! ¡Bienvenido! Dios me lo bendiga. ¡A ver! ¡Los quiero! ¡El amor! esto es fácil mi show tiene tres solo me puedo grabar segunda regla, los de este lado que es mi lado, los de que me guardan la tercera regla al salir de aquí está prohibido que digan Marco en persona está jodido pero se me graban y me duele la tercera regla muy sencilla para todos mis hermanos colombianos entiendan todo el show porque se me pactó mis hermanos venezolanos van a entender mi familia solo necesito que los colombianos entiendan estas dos palabras para que se aprendan todo el show de aquí en adelante si entienden estas dos palabras huevo, pene, cuca, vagina la cuca, jugo, vagina el tanto dice el maldito show ¿cómo está? muy feliz de estar aquí coño, yo les voy a hacer de esto tengo ocho años que me voy a Venezuela y a Venezuela yo no tenía carro como ustedes como mi gente veo que hay un tipo que le dice mira, si yo tengo el dinero tú me pasas a esta vaina es como esto tiene coño y yo le voy a hacer la misma vaina pero yo quería dólar y lo que veo es una viejita que viene así y me caigo a la viejita y yo lo veo en efectivo usted me pasa y me dice claro que sí, mi hijo y me hago así y no tengo nada sino que tenía un billete es 100 dólares cuando yo le di el billete es 100 dólares a la señora la señora me pasó 15 veces me pasó me sacó me sacó me llevaba me pongo donde antes que llegue el Transmilenium y estábamos así éramos todos estábamos juntos o sea, era una vaina que yo tenía una era una vaina que estamos compactados llegó el Transmilenium me abrieron las puertas yo no me tuve ni que mover la gente me llevó yo así yo solo me levanté yo me imagino que vienen en el techo el Transmilenium y cuando el Transmilenium abre la tapa y cae y el Transmilenium abre la cara y cae y el Transmilenium y el Transmilenium y el Transmilenium y el Transmilenium y nos ha matado con los dos se agarraban mi tubo haciendo equilibrio con los KDN y yo no sé cómo hacer el cantante porque el cantante parece que se soldara el Transmilenium el Sofer pegaba y lo frenaba y el tubo como Mátic mientras el TN se agarraba y me deja cuando el Transmilenium le soldan un músico en la mañana cuando el Transmilenium va a arrancar soldan el músico antes que se metan la gente una vueltica una vueltica los masoneros de Bogotá están cogidos y escogidos agárrate esta colpina ahí vengo para Bogotá ah, viqué que por aquí en Colombia también aparecieron los extraterrestres y hay una cosa cargan un tema con que los extraterrestres nos van a invadir ya vamos a ver esa ridiculez se lo digo desde ya o sea, podemos sentirnos importantes pero no para que esa gente nos lleva tres mil años de una maldita evolución eso va a pasar la gente que ya evolucionó no me imaginas de venir para acá contra una cementuna calle no no me imaginas porque los extraterrestres nos invadan para estudiarlo y decidan estudiar el comportamiento del ser humano cuando termina una relación y se encuentra en la Shakira no nos invaden los extraterrestres no nos invaden porque Shakira le empodera las marcianas las extraterrestres ya no invaden extraterrestres imagínate que los extraterrestres vengan a invadirnos y estudien la longevidad del ser humano cuánto duramos y se encuentra don Francisco llegan y se lo cuentan a la mujer allá al planeta coño no fuimos a estudiarlo ¿tú te acuerdas cuando fuimos hace miles de años estaban Eva y don Francisco imagínate que los que los que los marcianos nos invadan y quieran entender la manera de comunicarnos y se encuentra en Anuel ay no por dios es el primer contacto de Anuel con los marcianos cabrón anavecita Anuel que coño Anuel está bien el problema de Anuel realmente él empieza bien tú le vas atendiendo no sé si te das cuenta porque cuando él empieza a hablar y tú le vas atendiendo pero de repente como que se pierde y yo creo que por las cadenas se le va la señal porque él empieza bien ay cabrón nosotros somos los iluminados somos a joder no jodas no jodas me trajo a Anuel déjame la verdad porque aquí podés llegar la señal aquí ahora te voy contando un chisme para mí el chisme me inspira para mí el chisme es curativo para mí el chisme es beneficioso es necesario porque papi cuando hay un chisme no siente como una cosa es que como un chisme no lo estamos viendo en la aportación por ejemplo coño ahí está tu abuela la que siempre está así que ay me duele aquí mi hija en la rodilla no me da ahí está sentada usted quiere que tu abuela se cure asómece en la ventana con mi abuela está metiendo pero eso no y fue la vecina la abuela tuya está bueno el de los audios está a tiempo no se siente triste que pasa a ser abuela y me hace el abuelo como para que no lo otes siempre dice marica hay que verlo y pasan 10 años pero todos los días marica hay que verlo comadre no importa si esa amiga usted vive en pasto usted la llama y usted le dice marica tengo un chisme pero te lo cuento cuando te ve en persona no importa que ya te pase en 5 minutos te estás tocando marica te ve cuéntame la baña coño tardemos me estaba entrando a coño sobre el transminerio ¿qué pasa? el chisme restablece las normas del buen hablante del buen oyente mira cuando alguien está contando un chisme comadre a usted no le interesa usted está con unas amigas y usted está contando un chisme eso es separadista están todas y tú estás contando bueno tú sabes que mariana estaba con el marido ¿verdad? el que ella tenía y pongo que es un interrumpo pero ¿cuánto fue eso? cállate la boca déjala hablar sal sal chisme hace que que tu derecho de palabra se respete mire yo yo hay una cosa que yo normalmente no he contado pero bueno ya está a altura de mi vida ya lo he hablado con mi esposa y lo que está grabando bueno bueno yo ese es su su bien hubo un tiempo en que lamentablemente bueno no estoy en mi mejor momento de pareja mi esposa me encontró una conversación yo solo quería que viera que siempre aparece la barra cállate la boca cállate la boca a mí me gusta el maricón este me va a pasar algo bueno mira yo echando este cuento ni que entre migración no se para nadie o no se para nadie no tiene ni la gente en la sitio y yo me tulgo hasta que me traje la tirada eso no lo voy a pasar eso no lo voy a pasar yo puedo contarles la experiencia yo le dije a mi mamá un día que me iba a pegar que iba a llamar a la policía me pensé en el barrio donde yo vivía ni pasaba la policía ya por ahí sabía que yo no le iba a llamar Pero a mi mamá, desafiada, le entró como un espíritu, y la mamá empezó a temblar. Le metió un espíritu. Le dijo, ¿vas a llamar a quién? ¿A la policía? Claro que la vas a llamar porque yo voy a marcar el teléfono. Espérate aquí que lo voy a buscar. Me empieza a buscar el teléfono. Quédate ahí. Marco Antonio, quédate ahí porque busca el teléfono. ¿Dónde es el teléfono? Y yo te voy a decir una vaina, yo voy a ir presa. Pero la coñaza va, mamá. Y yo te voy a ir presa, pero feliz. Y cuando esté en el calabozo, me agarraré los barrotes y me acordaré los morados que te dejé. Agua, no quieres agua, si tú quieres comida, no quieres comida. Respira lo necesario para que yo no te mate. Algo violento, me metí un pericaso. Tampoco, no quieres comer, tú quieres matar. Tampoco, Tampoco, Tampoco. Ya de entrada, tú sabías que no podías comerte la vida. Ya de entrada, ya todo estaba claro. abrían la puerta y te obligaban a saludar como tu amiga nuestras amigas que abren la puerta y viene con el hijo un gordito con un table odioso que le saluda y el carrito pasa del arco odioso que propiesa de una paja en el culo y que caiga de cara en el table y que el juego se lo chupen a uno lo obligaban saluda a la señora Marín buenos días señora Marín al perro buenos días perro la señora Marín al esposo se murió a la ceniza buenos días buenos días paré la señora Marín lámpara la señora Marín plancha la señora Marín como te dan tus dientes solo vivo solo vivo señora Marín estoy respirando ahora los niños tienen tabla los niños tienen tabla y se sientan y pueden durar en tabla nosotros no sentamos y uno tenía que fijar un punto y tratar de no poner una cara que tu mamá sintiera que la estabas pasando y era como una cara de alegría como que te estabas haciendo pupú pero estabas porque si tú ponías que al culo tu mamá te decía ¿para qué viniste? si yo ponía que al culo tú no me dijiste vieja pues no es tu madre yo cuando quiero venir a visitar a la vieja amiga tuya te parece una momia desventada y tu mamá con Maritza tú no podías comer pero tu mamá se daba y Maritza que tienes de dulcito por ahí y Maritza le traía una torta y ella la embarraba con un café se le entregaba por aquí ay esto está divino y Maritza le daba el lástima Maritza tú le dabas el lástima y él no quiere él no come eso yo te pongo en el torreo y tú sabes que como de ser mi pantita torta a favor espérate que te cae 70 años y ahí vuelvo porque te va a llevar pa un geriático para tu la panchita y cuando está en el geriático no se hace no se hace no se hace pero cuando era de niño no se lo olvidaba igual uno se portaba mal al final porque el niño al fin pero tu mamá te soltaba una frase que te marcaba en la vida pero te decía Marco ¿qué? vamos para el baño ay Dios si tú no me la haces si tú no me la haces si tú no me la haces la audiencia no salen el chiste después es el que me laza es el que me lanza los audiodes de Transmilenio es el que me lanza los audiodes el que me lanza los audiodes nosotros fracasé como padre y le explico por qué, yo no le estoy, ojo, 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 crítico estricto, yo no estoy diciendo que maltraten al hijo ni que le peguen, yo soy, le ves espagno, un toque, si quieres no le den, pongas la mano y que él corra, ponle, date tú, más atrás porque papita es tener, dale, pero a nosotros, nuestras más, no solo nos aplicaban cargos físicos, sino torturas psicológicas, no me creen, mira, tu mamá, si estabas sentada en la silla y no te quería parar a pegar, entonces ella, para que tú te quedaras quieto, sin necesidad de date, embocaba un ente, cualquier ente diabólico, no es que tú te estabas portando mal y tú me vas a estar en la silla y dices, ay, va a venir la llorona, ay, ya está entrando y se ponía en la ventana, llorona, sube, y uno, ay, mamá, mamá, yo no le quiero apurir, mamá, 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 yo no sé nada en el río, mamá, yo no sé nada en el río, mamá, me va a ahogar, mamá, yo no le quiero apurir, bueno, yo no sé, tú la llamaste, tú la embocaste, yo no sé, ay, mamá, yo no le jalaba la bata, mamá, me estás sacando la teta, vale, que bien, ay, mamá, mamá, yo no me vuelvo a comer la leche polo con azúcar, ay, 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 ay. Y si para que tu mamá te veía humillado que lo logró, que marcó respeto, te hacía sentir que ella te iba a salvar del mismo ente que ella corrió. Que ella iba a salvar. Ella quedaba con él. Dile que se vaya. Déjame ver cómo la corro. Yo no me metiste en ese problema. Tengo yo que correr la hora. Dile, Llorona. Él dice, ¿te vas por estar viendo? Ahí va. Dile, Llorona. Dile, Llorona. Dice que se tenga mañana. Yo le aviso. Quédese ahí. Por eso es que uno ahora, esta generación de nosotros, que tiene 30, 35, 30 y pico, que en tu amierda, nosotros somos los que queremos en cualquier ente fantamado, como nosotros estás en tu cuarto y en la cocina. Se cae un vaso y uno agarra un palo santo. ¡No te reprendo el nombre del mundo! ¡Decirme, hermanito! ¡Conmigo no vamos a ver! Claro, si estás en el cuarto, no vayas a hacer que la película esté afuera. ¡No jodas! ¿Tú no me conoces? ¡Yo hice retrospeño a la Llorona! ¡Sí, niño! ¡Ay! ¿Estás estudiando? Intenté hacer lo mismo con mi hija. Y dije, voy a buscar uno de mi generación, porque la Llorona ya no apliqué. Busqué a Chucky. Porque ahorita van a sacar una película, ¿sabes? Yo me acordé que nuestra mamá, cuando nos dio a... Nos poníamos un VHS. O sea, las películas de miedo. Y uno decía, mía, mía, hay películas de miedo. No, era para que te informaran, porque ella te iba a sacar de ustedes. Bueno. Esa es la experiencia de la Llorona. Agarro a mi hija y empezó a pintar una pared. Y yo digo, ¿por qué no te pintás en un lienzo? Porque yo te grabo. Y digo, mi hija, ella se está pintando arte astral. ¿Usted le parece que el millonario marihuanero es 6 mil dólares y compra el lienzo? Pero la maldita pared no la puedo despegar para ver. Yo dije, mira, ay, se está portando mal. Ay, le va a salir Chucky. La característica es, ¿quién es Chucky? Y yo le pongo que se va, no, que es Google, y le pongo una foto. Pero los niños de ahora no comen de que nosotros comíamos, porque no tienen miedo a nada. Le enseño una foto, la ven y dicen, ay, Chucky rito. Ay, ¿qué le pachó en la calita? Ay. Terminé haciéndole el cumpleaños a Chucky. ¡Arriba! Ay, yo amo amor. Le tuve que poner salsa de tomate, grapa. Chucky, que lo mandé a conseguir una agencia, pues nadie tiene Chucky para el cumpleaños. Fue el sitio interior, sin boxeo para el cumpleaños, se le marcaba el huevo, le daba, es una fecha infantil, Chucky. Y la faltó para atrás. Dos tías mías que estaban borrachas. Y que, eh, Pachucky, sácate el cuchillo y pavés. Tía, tú lo creaste en mí. Y la otra tía me achique y apuñálame aquí. Tía, mi niño. El problema es que yo llevé a Chucky. Mi esposa se emputó porque no era normal, me decía que una niña tengo un bucán de Chucky y mi esposa me dijo, yo voy a llevar las princesas. Entonces, la Chucky empezó a beber. Las princesas empezaron a beber. Tú tenías que ver qué horrible que no llegue, puso música y tenías que ver qué horrible se veía Frozen bailando tambor con Chucky. Frozen es la nueva Frozen de Disney y me adelanté al spoiler. Fue terrible. Hicieron una rueda con los personajes. Frozen empezó a tomar y empezó con una vainita con Chucky. Porque lo empezaba bailando y yo, esto se fue a la mierda, Mario. ¿Sabes? Y entonces, tú sabes que las princesas en todas las fiestas llevan como un karaoke y llega la princesa y dice, libre soy, libre. Pero entonces, el karaoke era tirándole punta al primo mío que se emborracho era DJ empezó a poner balbón y la princesa tirándole punta a Chucky porque ya se te hagan gustar. Chucky me preguntó si tengo muchos novios y el Chucky borracho tú no eres Frozencita, tú eres Frozenopa. Papá, se fue toda la mierda porque no hay que esperarse. Chucky y la princesa se se emborrachan y se fueron de la fiesta a mi hija. Papá, me quiero morir. Papá, ¿dónde está Chucky? Me quiero morir. Papá, me voy a morir. Papá, como yo le explicó a mi hija que Chucky le estaba reventando la bolsa y yo la Frozen en el carro. Mi mamá, como pudieron ver, estaba imputada porque yo traumé a su nieta. Yo, ella no me traumó a mí. Ella no a mí, no. Yo, yo, traumé a su nieta psicológicamente porque nuestra mamá con nosotros nos criaron como si nosotros éramos un karma. como que si ellas estaban pagando una vaina con uno, como que uno le recordaba un ex. Pero con la nieta. Son como un drogadito. Un amigo tuyo que era drogadito y era delincuente, periquero, tarjetero y de repente se regeneró y ahora predica la palabra y tú no lo puedes creer. Así es nuestra mamá con nuestros hijos. Entonces, mi mamá, cuando pasa a ser abuela, quiere reivindicar todo el daño y le tiene que pasar. Ahora quiere reivindicar todo el daño que nos hicieron y son capaces de negar cualquier tortura que nos hicieron. ¡Eso es mentira, Marco Antonio! Yo si no te dedico al cable de la plancha. Te metiste con la plancha a mi ni caliente y me obligaste a decir en el colegio que fue una quemada de moto. Y yo te dije, mamá, la tengo en la espalda. Bueno, diga que la moto le pasó por encima. Yo no te puedo resolver los problemas, Marco Antonio. A mí mi mamá me partió un palo escodo en la cabeza y fue humillante porque yo mismo lo tuve que ir a comprar a los chinos. ¿Sabes lo que me dijo mi mamá? ¡Para, ten conciencia! ¡Llevas tres palos rotos este mes! ¡Tú crees que tú te hubo plato! ¡Mira, una albaría! ¡Cuando yo te dé, mete la espalda que más blandita! ¡Una abogada! Cada vez que regañas a tu hija, a tu mamá es la abogada. La defienden. Esto es la... ¡Una abueldita! 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 Hay que meter energía porque la otra gente está viendo Bizarrap allá a ustedes les alcanzó para mí. No se dejen humillar. Cada vez que vi una bulla increíble y Marco regaló mil dólares a cada asistente. Porque esa gente allá, mira, yo sé que no les alcanzó y se vinieron para acá, no se hagan los locos. ¡No mami, yo sé! Mira, si por una abuela que tú no tú martes a las 3 de la tarde dicen que ¡Ay, tengo como una gana en el mamá mío, un culo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Voy a agarrar un trapo. ¡Vin! Se llevan a... ¡Ay, gracias! ¿Me di cuenta? ¿Ah? ¡Una abueldita! Un contrato aquí en Colombia de los más... a la tercera salida me clavan 6 mil dólares. Esa mierda fueron 4 mil dólares. Ya se fue. José Ramón, José Ramón, ven acá. José Ramón, ven acá, antes de seguir el show. ¡Vete, no me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ay, que no me jodas! José Ramón, para el que no sabe, no es mi amigo de Parácula. Somos amigos de que estamos relativamente mamándonos un pene sin tener unión de parácula sin tener un cuidado. Hace más de 15 años en Venezuela y hoy en día... Si no estamos mamando un pene, pero bueno, imagínenselo como quieran. Líganse, mujer, con el cruzaco, el ojo cerramos... ¡Ah! ¡No me jodas! Y hoy en día estoy muy orgulloso por lo que logró este brother porque es uno de los artistas latinos, uno de los actores latinos más fuertes del mundo está aquí parado y es Venezuela. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Adiós! ¡Te amamos, José Ramón! Buenas noches, Bogotá. Buenas noches. ¡Uuuuuh! Honigoso estoy yo de ti porque sigues siendo el mismo y y lo tienes todo y lo tienes todo porque porque eres porque eres... ¡Uuuuuh! Porque nos sigues amando como el primer día. Te quiero. Te quiero. Gracias, Bolívar. ¡Cabalga, Bolívar, con tu espada! ¡Ja, ja, ja! Siga conquistando todo el continente, Bolívar. Mira. Yo me di cuenta de todo lo que me rodea en la vida mía tiene que ver con una mujer. Date cuenta. Te vengo contando de mi crianza, mi mamá. Te vengo contando de mi esposa. Te vengo contando de mi hija. Todo lo que tiene que ver conmigo en mi 360 tiene que ver con la mujer. Y entonces yo dije brother, yo tengo que estudiar a la mujer porque las personas, lo que yo amo lo que me apasiona, lo que me hace vibrar, mi razón de existir. Este es mi casa y son mujeres. Mi mamá, mis hijas y mi esposa. Y eso me llevó a escribir el manual para entender a la mujer. Pómalo en pantalla. Es un manual para entender a la mujer. Es sencillo. Apenas voy a arrancarlo. Esta es la introducción. Apenas voy anotando un par de cositas. No, ya, 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 ya. Ya, ya. Ya. Pero también dije, voy a escribir el manual para entender al hombre. Y lo escribí y se los presento el siguiente. Manual para entender al hombre, bájalo. 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 Nosotros vamos a lo más simple. Lo voy a resumir manual para entender a la mujer en tres acciones. En esto se basa los hombres que están esta noche. Para entender a la mujer, por favor, pómalo en la imagen. Análisis, respuesta y conflicto. Análisis. Todo se basa en estas tres acciones. Presten atención. Análisis. Voy a poner ejemplos para que entiendan la gráfica. Tú estás haciendo el amor con tu mujer, con tu esposa, con la legal. Y ni Dios ni lo que tiene. Con la única. Ahora sí, ya creyendo. Tuviste un día y hiciste el amor con tu mujer, la única que tiene. La única que tiene. Sí. Y en pleno acto sexual, ni Dios lo quiera, con tu mujer, se te empieza a bajar el huevo. Con tu mujer. A ti ya te puede bajar con cualquier púlpica por ahí, no pasa nada. Con tu mujer. Entonces tu mujer entra en análisis, tu mujer está en cuatro y divide el cerebro en dos. Con una mitad conecta la cuca para sentir y con la otra mitad analiza la situación. ¡Oh! Ese huevo está raro. Me está llenando mucho de aire la cuca. Lo veo lanzando mucha brocha. Me está pintando la cuca. ¿Qué pasa? ¿Y qué le digo? Bueno, marico, pintamos toda la casa. ¿Qué pasa? Pero mientras piensas, para que tú no te des cuenta que está analizando, grita. ¡Oh! Después del análisis viene la respuesta que es cuando la mujer analiza la situación y le encuentra una respuesta a la situación. Cuando tú haces el amor con tu pareja, por lo general, tu pareja te acuesta en el pecho. ¿Cierto? Y aunque nosotros creamos que es un movimiento expresado en el amor, que es un movimiento motivado a la querencia que tu pareja siente por ti, no, viene motivado a esto. La mujer, después que hace el amor, pues tu pareja te pone la oreja aquí, te apunta el pecho, te pone la oreja justo en el corazón. Y te empieza a hacer preguntas. Yo no te hago cuenta que después de hacer amor, ella empieza a hacer preguntas para ver si el corazón se te acelera. Ese es un marrito detector de mentiras caseras. Y uno como un huevo en la soba y no sé. Y ella arranca. ¿Gordón? Aquí, pega el corazón. Ya hizo conexión, lo tiene aquí. ¿Gordón? ¿Sabes qué estaba pensando? Normal. Tuco, 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 tuco. Pero no te vayas a molestar. Cuando la mujer te dice no te vayas a molestar, tú te lo estás diciendo a ti, mamá huevo. Se lo estás diciendo a ella misma porque lo que viene es el infierno. Ella te está usando de rebote para calmar. Ay, bueno. Ya tú no me decías como mujer, ¿no? El corazón de uno. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Y uno el hombre que es un imbécil, porque perdón que se lo diga, pero somos totalmente básicos. En vez de meterse a una torra o la jundarás en una torre y decir no, no, no es así, María Paula. Yo te deseo, María Paula, como mujer. Yo te veo, María Paula, cepillándote los dientes. Mereto, María Paula, yo me pasturmo, María Paula, pensando en tu interés. No. Uno viene y le dice al marico, ¿por qué me preguntas eso? ¿Cómo cagarte? ¿Por qué me preguntas eso? Es como abrirle las puertas a Lucifer. Hola, Lucifer, pasa. ¿Te quedas en un café? Autocáticamente en la acción. Análisis y respuesta, conflicto. En el conflicto la posee el demonio. tu mujer deja su alma y es poseída por un demonio. Tu casa se vuelve fría. Súbete. No, no, Pero bájate. Ya entiendo que vamos al rey. No, marico, te voy a ir. Roberto, ¿qué pasa? no, marico, no, marico. No, marico, ya. Ya lo chistes, ya. Tú no sube. Tú vas a, ella se haita. Y ella necesita llamar la atención con conductas raras, ¿me entiendes? Ella se silencio, ella golpea cosas. Pone frío el aire para que tú sientas que el demonio entró, ¿me entiendes? Nadie te apoya. No le pidas el Jesucristo que tú tienes en la sala, en vez de estar así, al revés, agarrado la cruz, para no ver. Mira. Está bueno lo de la cabra, ¿no? Me parece con la misma cara porque ahora van a salir títulos a decir, Marco ya ha logrado un soldado gracias a los Illuminatis. La verdad es esa maldita cabra y el chistoso. Y yo no soy Illuminatis, se los digo, de verdad, porque a mí no me van a adjudicar a la bola que yo le he echado, el culo que me he quemado, un perdejo que Nicolás. Y si me está saliendo Illuminatis, llámeme, porque me está costando mucho, porque los Illuminatis volvieron a Bacón y famosos en un año, mundial, ¿dónde están? Llámeme. Ustedes dicen, tienes que venderle tu alma, mejor, así peso menos. Llámeme, estoy desesperado, yo no tengo ni que hacer pa' el Illuminatis. Mira, la mujer espectacular, mira, oye, me voy a, si puede prender una luz del público, me voy a bajar, lo que voy a pedir es que, lo que voy a pedir es que, lo que voy a pedir es que conservemos los puestos, porque si, no, para nombrar el público. Gracias, Jesús Cristo. Ay, gracias, Stereo Pigny, por ser tan costoso. Gracias por tener esa entrada tan costosa. Me voy a bajar, y lo importante es que voy a interactuar con el público, pero lo más lindo de esto es que si alguno se para, tapa la visión de varios. Ya, vamos a quedar en él. Quedémonos en él, pues. Miren, el de la cámara, que me va a seguir, ¿dónde está? eso es lo atornillado. Nosotros, nosotros, los hombres, somos bastante distintos a la mujer, y si no me creen, ¿dónde hay una pareja por aquí? ¿Una pareja? ¿Aquí? ¿Cómo te llaman? Francia. Francia. ¿Y dónde eres? Los hijos estaban para el convenio. ¿Y quién puso Francia a tu familia? Opa, que es por de Portugal. Tu papá de Portugal y te puso Francia y se drogó. Y porque no eres Madeira. ¿Y tú conoces Francia? No. Me trapa a la mierda. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego, ¿de dónde eres? Bogotá. ¿Tú? Punto Fijo. Punto Fijo, Bogotá. Oh, chévere, hay unos papeles interesantes, ¿no? Ahí hay un matrimonio, hay una legalización. A ver, Diego, ¿cuánto tiempo tienen juntos? No sabes. ¿Tú? Seis meses. Ah, no, pero son novios. ¿Qué son? ¿Qué son? Novios. Novios. Tienes seis meses de novio. Sobre todo, ahorita se están cogiendo todo el día. Aprovechenlo, porque después se van a aburrir. Se están dando todo. Diego, ¿cómo es un clitoris? ¿Cómo es un clitoris? Página está básica, que los hombres ni siquiera sabemos a las mujeres cómo es un clitoris. No entendemos, no sabemos. ¿Cómo es un clitoris? Nosotros los tres. Oye, un poliamorazo. ¿Tú con quién viniste? Los tres. ¿Hay un poliamor? Sí, sí lo hago. ¿Quién tira hoy? ¿Quién coge hoy? ¿Cuál le toca? Sí, es poliamor. No, pero a veces los poliamor no tienen la relación juntos los tres. Oye, caballero, ¿de dónde eres? Felicidades. ¿De dónde eres? No, Pero les voy a contar algo, pero les voy a contar algo. La residencia se la van a a solo a una, porque a ver, o sea, en el que urbana es que en Estados Unidos nos van a dar una brisa. No, pasan una, así que me dené, este bien. ¿De qué parte de Estados Unidos es? Ah, Washington, sí, te quisiera hablar en inglés y que la gente comiera miedo, pero no avanza. ¿Qué razón te trae aquí? Claro, pero ¿quién de ellas te trae? Mi compañera. Está bien, ahora te pregunto, ¿cuál es tu nombre? ¿Me lo repites? Cody. Oh, Cody. No, me encanta, aprenda, mamás de uno. Ah, no lo hicieron a un hombre, el Brian. Yeah, Lady, Jesu Milet, Cody, Jenderson, no. Jenderson, no. Cody. ¿Cómo es un clitoris? Voy en inglés para te reaste. ¿Cómo es un clitoris? ¿Sabemos? No, no sabemos, no te sientas mal, yo no sé. Físicamente no sé, ¿cómo es un clitoris? Mi idea. ¿Cómo es un clitoris? No, no, no. ¿No lo has encontrado todavía? Ay, compadre, pero te vas a dar una cosa, ¿no? ¿Quién es tu mujer? No, no. ¿No te encontraba un clitoris todavía? Ay, si se contara. ¿Cómo es un clitoris? Ignacio, Valera. Todavía no lo encuentro todavía. Si tuviese una forma, ¿qué forma tuviese, Ignacio? Eh... Es un huevo. Te encontraste con un travesti. ¿Por qué está así? El travesti le dijo, vamos, me lo cuesta un clitoris largo. ¿Seguro? ¿Pero hija de puta, seguro? Bueno, siempre nos vamos, pero... No está tan sorprendido. No está tan sorprendido. Gordito del Tito, estamos bromeando. Nosotros los hombres ni siquiera podemos sostener... Como un clitoris. O sea... Nosotros los hombres podemos... Sí, sí. Mi señora, cuando nosotros estamos haciendo sexo oral a ustedes, que de por sí sepan los... Mujeres, los hombres sabemos así... Escuchen, hombres. Escuchen. Entiendan. O sea, despierten. Mujeres, ¿nosotros los hombres sabemos hacer bien sexo oral usted? ¡No! ¡Ay, el mío es que pasa! La mayoría responde que no, y la otra responde que sí, porque está con los maridos. Las mujeres, no, no los dicen. Tú nunca vas a encontrar una mujer que te diga, ¡Maldito, aleja! Porque la mujer quiere encontrarse un hombre que le haga mal el sexo oral, ahí se va a contar a las amigas. ¡Ay, marica, tenía media hora pegado ahí! Se va a contar que le decía, bueno, ¿y tú crees que eso es un chicle que le va a sacar el sabor? Nosotros los hombres no entendemos muchos términos. Para nosotros la vagina es muy complicada, no sabemos, en realidad. A ver, Montelio, yo voy a acender a la mujer esta noche. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Lo dicen ustedes o se lo digo yo? ¿Cómo te llamas? ¡Bueno! ¿Ah? Germán, el momento llegó. Todo lo que hiciste será castigado, Germán. Y hay que aceptarlo. Todo lo que hicimos lo pagamos, Germán. Por lo menos es bonito. Pero, a ti esta chica te la vas a cerrar. ¡Ah, Germán, vale! No, no, de verdad que... No, 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 pero sí sabe que son amigos. No importa. Hay que ver en la mitad. Yo estuve en tu vida. No te preocupes, Germán. Vamos a casa. La vagina es preciosa. El secreto, el secreto de todo esto para que fluya, si en realidad te gusta la chica, es ganarte a Germán. La mamá no importa. Cámbiale un motor. Compra una batería. Méselo. Enséñale fotos de un culo de discos. No, 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 no. Ese es el secreto. Porque no te llegan a Germán, usted no sabe más nunca la familia. Estamos bromeando, estamos bromeando, Germán. Estamos bromeando. Ok, nosotros, el hombre, como venía hablando, no sabemos, y yo defiendo a los hombres esta noche, porque miren, nosotros los hombres ni siquiera sabemos cómo va a ser sexo oral, para nosotros nos confunde toda esta mierda, para nosotros es sumamente complicado, realmente súper complicado. ¿Por qué? Y voy a hacer de los hombres. Cuando uno va a ser sexo oral, uno se encuentra un cuño, una vaina, que ustedes abren las piernas, y uno dice, ¿qué es eso? Y yo como, ¡ay, Jesucristo! ¡Ay! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Uno abre así, y se dice, chocorramito que está, pues. Chocorramito, ¿cuál es? ¿Por qué no lo sabe cuál es? Uno lo destapa, y uno dice, ¿cómo es? ¿Cómo se le entra esto? Y uno de los hombres, que es bruto, uno va besando la pierna, uno va nervioso, y uno dice, si yo llego, y ahí no ha pasado el camión de la ceja, ¿qué excusa yo emito? ¿Cómo yo digo, oye, mira, aquí, bueno, hay una porción de salmón que se dañó? Lo dejaste fuera de la nevera, pero ven acá. Ustedes no, que usted puede verificar si un huevo viene adobado. ¿Por qué el pene, cuando ustedes están haciendo el amor con su marido, o cuando ustedes tienen un tipo, el pene tiene como un router de olor, como un wifi, apenas tú lo sacas del bóxer, él tiene el olor, y tú dices, ¡ah! ¡Coño, estamos pidiendo el palo con este, el sacocho con este palo! Perdónen la violencia. Gracias, pero hombre, hemos evolucionado, muy poco, hemos evolucionado muy poco, ¿por qué? Porque ahora nosotros hemos avanzado en técnica, pero muy bien. Por eso, cuando a mí te gusta un hombre, y van a hacer tener relaciones, lo primero que hace el hombre, cuando se están besando, es meterte un dedo. ¿Y por qué? ¿Es que tú fueras un iPhone descargado? ¿Qué te está metiendo? ¿Qué te está metiendo? No. ¿Por qué uno ha evolucionado lento, pero evolucionado? Entonces, en vez de llegar, uno se lanza un deazo, y te besa el cuello, y cuando tú haces así, uno se lanza un pase, pero no es de perico, es de puta. Y hace... ¡Jesucristo! ¡Reprende esa cuca pecadora! ¡Tírale el cloro, y agua bendita con jabón! ¡No, me debería tener... ¡Mira! ¡Mira! ¡La mujer tía te va a matar! ¡Ah! ¡La mujer tía te va a matar! ¡La mujer tía te va a matar! yo ahorita tengo licencia! ¡No, yo ahorita tengo licencia! ¡No, chaval, tú sabes que es lindo, no, ese grito. ¿Cómo te llamas tú? María Elin. María Elin, vuelve a ti. ¡No, no, no! tracera el mayor... María Elin. Bueno, María Elin. ¡No tienes una obra! No se lo entiende. ¡Qué hice la madre! ¡Th book! ¡Haluevelo! ha, 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 ha! ¡Hala, ha! ¡Hala! ¡Hala, ha! ¡Hala, ha! ¡Hala, ha! ¡Hala, ha! De dónde es el mayor... ¡Hala, ha! ¿Qué parte el mayor? Y el barrio, Tilo, Tilo maldita, porque si eres el coffee club, no piensas en decirlo, ¿de dónde? ¿Cómo la baila? Como... Modulaste, ¿no? ¿Sabes lo que me la has preguntado? No, no, soy. Nada, que lleves al pensamiento lo que se le salió en hierro. Mira. ¿Cómo? No, no. La palabra me la va a decir después porque en el caso estoy en un show. Ardita a estar aquí pagando un ticket y nos vemos que vamos a escuchar las palabras de Mayo. Mayo no. Mayo no, fuerza Mayo. Lo sé que petare al día que haga el rango del tanque. Yo sé cómo las petare Mayo, pero yo, yo. ¿Que hacer? Yo conozco petare porque yo quería ser obra de la vida. No porque iba a beber. ¿Cómo fue la primera vez que tú hiciste sexo? ¿No recuerdas? Sí. ¿Fue agradable? Sí, me gustó. ¿Te gustó? Ay, no, Maya, perdón, no, 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 no te vas a hacer llorar, estamos bromeando. Dímelo a la vida. Dímelo a la vida. No, sí me gustó, pues, pero hay a veces que uno siempre le hace el hombre sexo al 10, pero cuando lo muestra lo va a hacer así, sudado, y maldita. ¡Venga, polla, Maya! Porque ustedes, mamita, se dan. No es como la primera vez que fueron a hacer sexo al 10, que tenían a... que agarraron el huevito así. Y ahora nos va a bajar con tu bola. Entonces ustedes son tan preciosas, ¿vale? Haciendo el sexo al 10. ¡Coño! Para que la pareja la pase bien y uno viene con esa desgracia. ¿Verdad? Nosotros los hombres nos dificulta mucho entender a la mujer en todos los sentidos. Miren, desde el más sencillo hasta como actuamos cuando un hombre es infiel. Este es totalmente terrible. Los hombres no podemos competir. Quiero que sepa, para que entiendan nosotros, en diferencia de coeficiente. El hombre, la mujer, es el último iPhone. Nosotros los hombres somos un Black Perry Ball. ¡Ay, Dios! No podemos competir. Y tienen que entenderlo cuando somos infieles, que nos encantan. Pero no sabemos asumir las consecuencias de la infidelidad. Nos encanta, nos encanta. Pero no sabemos cómo esconderlo a la mujer. Un hombre que es infiel. ¿Tú no hablas con tu mujer? Y uno quiere hablar. Pavel en la cara, pa' ver si te agarró. ¡Hola! Y hay que ella no te responda porque no te escuchó. Cuando el hombre se entrega. ¿Qué pasó ahora? ¡Ay, qué! ¡Qué tal era! ¡Ah! 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 ¡Yo la no me lo sé! ¡Yo tampoco! Ya te dieron que yo estaba en un hotel. ¡Ay! ¡No se entrega! ¡Para las tres y media de la tarde! Te vine con ese chisme, vea! ¡Mentira, esa vaina! ¡Esta mujer! ¡No! A ver, mujeres, 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 mujeres bellas esta noche. Una mujer que vino para esta noche, usted se atreva a levantar la mano. ¿Tú la levantaste? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Y a la linda? ¿No te digo a un novio? ¿Tú es? ¿Cuándo viene un día? ¿Un año? ¿Casado? ¿De novios? ¡Ay, no! Los primeros meses son divinos y el año uno se cuestiona. Viene con un cachito. Al año viene un cachito. No, no te gana un camarita que lo cual tira. Tú también. Te gana la huevona. ¿Por qué? ¿Y qué pasó aquí, hermano? Tú eres un guaterivo. Automáticamente, tú no reaccionaste como si el cachito se lo iba a poner a ella. Ella sí reaccionó como que el cachito se lo iba a poner tú. Porque la mujer es el ser más inteligente de la paz de la tierra, el ser vivo más inteligente. ¡Ay, no! Un aplauso. No te pongas en el culo. No te pongas en el culo. Porque uno es el hombre y sepa algo. ¿Cómo es que tu nombre compra? Luis. ¿Cómo es una vaina? A uno, si uno fue infiel, a uno le van a hacer infiel. lo que pasa es que no te vas a enterar créeme que es que grande que es esta que me encanta para la base de una relación de la confianza la mujer tiene un cerebro inmenso le puede ganar cualquier discusión la va a ganar y te explico por qué porque la mujer puede almacenar de sus 20 terabytes que tiene nosotros hemos sido su mujer los que tienen años de relación les ha agarrado una que te pide y ella hay que digan que ella no habla pero hay una putica que ella no le olvida hay una putica que ustedes no le olvida hay una putica que es la putica que tú siempre estás en la discusión eso fue hace 10 años y la putica la cara y tú puedes hay una cara en el que no 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 porque hay unas caras que son putas pero otras que son granuladas tú te ves prosigo licenciada Karen entonces tu mujer como tiene un almacenamiento increíble sabe que cuando ella te saca la putica tú retrocedes en cualquier discusión el hombre lo menos que quiere es que le saquen esa pista entonces tu mujer se va al almacén de archivos y le saca la carpeta claro porque tú crees que yo te voy a hacer lo mismo que me hiciste con Karen y saca Karen marito pero lo que le provoca es echar para atrás el huevo como un cangrejo o rey yo no sé cómo presten atención directo del tiempo que tengo hablando este tema yo no sé cómo tienen dos horas discutiendo y el video mamándose un huevo pasa a segundo plano y tú le dices ajá y el video que te estaba mamando un huevo pana ahorita no estamos hablando de eso no está prestención pana y por qué tú le has descubierto algo a tu mujer por pequeño o grande que sea y no guarda el rencor o a lo mejor no te acuerdas aquí te voy yo porque la mujer sabe donde el hombre se le resetea el banco de información almacenada a nosotros los hombres resetean por el culo por eso cuando estás teniendo relaciones con tu mujer todas las mujeres tienen ese ese fetiche déjame meterte un dedito en el culo ¿por qué madre? eso que fue el culo perú es bastante mierda no me digas que eso te explica eso no te explica ¿y sabes por qué? no estoy metiendo en el culo porque cuando nos meten el dedo y no lo sacan familia vamos a a presentarles a una amiga que yo nunca he hecho este show y esta es una tipa maravillosa que la quiere escuchar y yo considero que ella tiene que bajar a hablar con ustedes así que Bogotá con ustedes la bendecida la profesión es reconocida a nivel mundial por aquello de la globalización aunque las envidiosas cuerpos de pandemia prefieren decir esas cosas están regadas por todo el mundo yo prefiero llamarlas socias comerciales ubicadas estratégicamente en sedes a nivel mundial es que es como toda profesión digna la ejecutiva a la oficina la enfermera al hospital y la multinivel reventando tal guasota que le compre duélale a quien le duela nosotras somos como diría nuestro pie de foto en cualquier publicación empresaria empoderada ciudadana del mundo hija predilecta de Dios motivadora mamá del travieso Matías amiga influencer tiktoker no tengo facebook malos comentarios bloqueos capitana de mi destino madre hija humana animalista siempre mover nunca hay mover atintomática y pandérica pero sobre todo económicamente independiente guay calming niin hospital al � angry tu tú chico oh persona Hola Oye, las veo mujeres prósperas Mujeres que no necesitan ni un hombre para salir adelante A ver, miren Las veo, veo niñas con los seres bravos, buen cuerpo Y el estacionamiento lleno de kia Nos preocupa, ¿no? Definamos prioridad a esto Muy chévere el delivery y tiene el huevo delicioso Pero de aratícol, ¿no? Me presento Bueno, ¿me conocen? Mi nombre es la bendecida afortunada, blindada por la sangre de Cristo No lo sé A ver, esto es donde pisa Leona, noticia Gata Mamá del travieso Matías Tía de la pareja Carlota Mira, no tengo Facebook Para los comentarios bloqueos Subí contenido al hombre Mira Me voy a bajar Y les voy a decir una cosa Es el marco que es del pueblo Y te toca ya Que es del pueblo A mí me llega a tocar marrito Y te voy a meter una pata en el culo Porque vuelves a balbo Se te agradece Voy a bajarme Y quiero conversar ¿Por qué? Ya voy a presentar el negocio Pongo la pantalla Voy a bajar Mira Mira No 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 puede ser, marico Me dio un pálpito, cucal, culal Dame tu mano Déjame leerte la mano, por favor Veo divorcio Veo una hija de novia con un niño que parece un delincuente Veo que conoces el amor de tu vida En un momento inesperado en el lugar que me lo has pensado aquí ¿De qué trabajas? Soy ingeniera de personal ¡Mira! ¡Estás asegurado! ¡Ah, es bueno y te hablamos, René! ¡Ah, es estupido! ¡Marica, te descomodo, dame tiempo, ¿sabes? No estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquito No sé qué onda Yo sé que mañana será más bonito Y de repente te cruces a alguien Buenas noches Mucho gusto Era solo un sugar Bueno, nada Estoy buscando chicas para que estrenen a mi negocio ¿Cómo estás? ¿Cómo las veo? A ver, tú ¿Cómo? A ver, ¿cómo te...? A ver, a ver, ¿edad? ¿Cómo te llamas? Liliana Liliana, no hay edad Cuando hayan ganas ¿Estás soltera casada? Soltera ¿Cuántos años tuviste casada? Sí, que hubo muchos ¿Estás jubilada por el gobierno o por alguno de los esposos? ¿Cómo le vuelan? ¡Corten un aplauso! ¡Apretan! ¡Ven! ¡Aprendan sucia! ¡Qué revel, enamorada! ¡Ridícula! ¡Espasta! Entregándole a la cuca a uno por amor ¡Eso es ridícula! Bueno, Bendecilife Es un negocio En el cual yo quiero Proponerles nuestra visión Es una empresa de entretenimiento Al sexagenario pudiente Como le hace Oh, hello baby, I am Connie, very Connie, my name is, blesses, my name is hot, very hot. A mí no me miras así. No me miras así. No me miras así. Que tú sabes que yo soy la jefa, no me miras así. ¿Quién quiere pertenecer al negocio? Que levante la mano. ¿Quién más? Voy para allá. ¿Quién arriba? ¿Quién me quiera arriba? ¿Quién me quiera abajo? No me toquen. Hola, por favor, ponte de pie. No me toquen. Hola, ¿cómo te llamas? Quédate ahí, ¿cómo te llamas? ¿Está bien? Camilo, ¿quién es ella? ¿A qué te dedicas? Adeliz, ¿a qué te dedicas? Camilo, no. Camilo, ya, ya. Ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. ¿Qué? No, ya, ya. No, ya, ya. Camilo, Camilo. Ya. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te dedicas? ¿Eres? Comercial. ¿De qué? En la cadena de hoteles. Yo también trabajo en hoteles. Mira. Yo también trabajo en cadenas hoteleras. Marín, que es que no joda, puta puta de una menor. Ahora, cuéntame. ¿Dónde está tu proveedor comercial? ¿Dónde está tu proveedor comercial? ¿Por qué estás solo? ¿Viniste con tus amigas? ¿Estás en búsqueda? ¿De dónde eres primero? De aquí, Bogotá. De Bogotá. ¿Eres bogotana? Ok. Tú eres una mujer, ¿no? Que prefiere entregarse por amor o por resolver tu bienestar económico en un fútbol. ¿Por resolver mi vida? Fuerte el aplauso por ella. Muy bien. Hay buen frente, hay buena parte de atrás. Tenemos que inyectarte talones porque estás chiquita. La prensa, el tamaño está chévere porque de una vez te pueden poner la cerveza en la cabeza y queda raro. Siéntate. Le hago un fuerte aplauso para el atendente. Hola. Hola. Guau. Esa chaqueta, ¿sabes? ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, ¿dónde eres? ¿A qué te dedicas? El ganadero. ¡Vamos allá! ¿Pones cacho, marica? No puedes ser, hola. ¿Cómo te llamas? David. David, ¿quién es tu señora? ¿Cómo se llama? Linda. ¿Cómo? Linda. 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 Linda Blair. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Ni etapa. Ay, eso es una gente que ya ni coge. Ay, eso es tan ya por convicción. No, por la familia. Ay, ya. Esta gente hizo de todo. Hizo el misionero, el helicóptero, el pan a la mocha. Hicieron frío. Esta metió otra mujer, este metió otro hombre. Se lo cogieron al calvo. El calvo a ella. Ya no hay que hacer. Si yo te ofrezco 50 mil dólares para irnos a un fin de semana a Cartagena con unos socios comerciales. ¿Sos de los socios comerciales en pantalla? ¿Te vienes? No. No. ¿Tú lo que no te quieres ir a Google, coño de tu madre? Si yo te ofrezco 50 mil dólares para irnos con unas señoras un poco mayores. A pasear, ¿no? En un chale en la calera. Un chale en la calera. Todo a 60 mil dólares. Dos días. ¿Te viene? No. Fuerte el aplauso, familia. Camila, hay gente que se ama. Hay que decir todo. Y la maldita pobreza. El grande edicto en el camilenio. Ay, no, no soporto. Es que no soporto el amor, no soporto esa mierda. No soporto vivir pobre todo el día porque mi marido es pobre y vamos a morir pobre. Mardita, reacciona. Bendecía, oiga, bonita. Mire para atrás. ¿Usted cree que yo no me enteré que usted está con esa hijueputa que está allá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. ¿Dónde está? ¿Cree que no nos enteramos? ¿Qué pasa? Claro, como que usted es capaz de presentarnos a los dos. Ya va. Siéntense, siéntense. Siéntense. Ya va, no, o sea, ya va. No, José Ramón es mi primo. No, ¿por qué hizo Bolívar ese carechimba? No, 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 ¿y a mí qué me vas a decir entonces? Ya, ya, ya. ¿O es él o soy yo? ¿O es él o soy yo? ¿Venezuela, Colombia? ¡Venezuela! ¡Venezuela! A ver. Yo soy veneca, por eso prefiero a los dos. Yo vine aquí, libértame aquí abajo, ven acá. Este es el caballo, por lo menos. Este es el caballo. Y dame libertad, que estoy en presión, libertad. Bolí, no. Bolí, no. Bolí. Siempre libertad, nunca conquistar. Entonces, ¿te libero o te conquisto? ¡No! ¡No! Tengo a la cuca, que si me hago así, lo despucho a todos. Ahora está hablando. Fuerte el aplauso para ti, Bolívar. Así no me vas a convencer, porque me das. ¿Es él o soy yo? Es que es él. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con quién me quedo? ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Un poliamor! ¡Un poliamor! ¡Un poliamor! ¡Un poliamor! ¡Un poliamor! ¡Un poliamor! Vamos, vamos, ya va, entonces. ¿O el señor o este pechito? Ya, no. Bueno, hablamos después, estoy trabajando. No, yo espero, yo espero. Ya. Oye, aparte que tenés, también tenés un viejo carechito acá. ¡El maravilloso! El ex, te lo dije vos. ¿Te acuerdas? Se me paró entonces. Él es el promotor de whisky con que yo trabajo. No, no me dejes, no me dejes, no me dejes. Yo te entiendo. Bien, ahorita nos vamos a ir a la puerta. Cuando yo no me haga, no me haga, me descontrole. Te lo agradezco. Ya, te lo agradezco. Espérame un poquito, me quito. ¿Tú sabes que este tipo es un loco? Yo no lo conozco. ¿Tienes un bonita? Es el fruto. No, no. Soy muy dictador. Sí, no. Apresiona de tierra. Apresiona de tierra. Gracias. Fuerte el aplauso, Bolívar. Sí, sí. Castiguemos, bro. Ok, espérame. Aquí mismo. Aquí mismo, Maripón, te vas a ganar. Aquí mismo. Castigo, venga. Aquí. No, no. Agárrate la puta, mi vez. Agárrate la puta, mi vez. Pero, estaba, pero... Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Ahorita habla. Pero, si volvéis, dice que... Mira, perra, lo que yo te veía. No te vas a recorrer, ya se los arreglaron a tu mamá. No te vas a recorrer, ya se los arreglaron a tu mamá. No, 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 ahorita no estoy lleno de eso. No me cepillé. Bueno, niñas. Yo quiero decirles algo antes de terminar esto. Recuerden que esto es un personaje. Y la verdadera mujer es la que se para todos los días a echarle bola para conseguirse su haina y la vida. ¡Bravo! ¡Así es! ¡Bravo! ¡Vamos a pasarlo! 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 ¡Vamos a la puerta! Oye, ya va a... Otóndi vende esta vaina que estaba en el que estaba en el estereo vaina ese. Y se van a ir. ahora que los cuestos vacíos, la gente está haciendo lleno vamos a ver un vídeo si yo los voy a etiquetar si dame la gorra porfa Betica, me suma la gorra Betica 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 vente conmigo Betica sin camisa mi celular está por ahí sin camisa sin camisa no aprendimos nada el videógrafo el videógrafo si se fue con aquí que graba a la gente de Algarabia miren yo voy a hacer este show estuvo bueno y ustedes como si esta balma estaba y cerrada ustedes vuelven locos ustedes se desviden si camisa en aquí te volvieron si si o que que no lo han visto Miyagi no sé que es real pero no es vivo no hemos visto nada no hemos visto nada que se va a pintar no es vivo no es vivo que se vea gracias a la gente que esta noche estuvo gracias a ustedes hermano porque si de coño lo que se joven para comprar un pique para venir para acá y eso me llena mucho el corazón de alegría Dios me lo bendiga de Chile yo fui a Chile hace dos meses maldita que van a llevar la contraria mentira mami Dios te bendiga de Panamá yo estuve en Panamá hace dos meses en serio pero gracias de donde Maracay 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 la guayra a Betta Mejía que pide un fuerte aplauso hay que apoyar los talentos de nosotros hay que volver nuestros talentos grandes porque este dolor tuvo que salir de Colombia a pases internacional yo tuve que salir de Venezuela a pases internacional tenemos que apoyar nuestros talentos a morir primero lo de nosotros y después si nos queda tiempo apoyamos lo otro hermano eso tiene que pasar los colombianos que no hay dinero a ver jude puta internacional yo tenía que ver el oro tronco mediante de allá de Barranquilla aplica para todos pero no para mí quiero darle las gracias a mi bella animadora del programa Buendía que estuve allá gracias por venir gracias por el acepto a Natasha Claus que hizo una novela llamada Pasión de Gavilanes más nada ella hizo esa novela hace 20 años y se reivinó y la la ponen que se levante no se vaya no se vaya me va a salir me va a salir el salvo así a Colombia a Colombia una de las amistades más lindas que me ha salido Colombia a Natalia la segura a los de Nani los que hacen que están por ahí los que hacen la receta de este que no un pollo como la receta de Ignacio ¿sabes que Ignacio es una receta que no se entiende harina azúcar leche comensada chocolate y esta fue la receta para la ensalada César a mi manager Pablo Villalobos en asistencia Roberto a mi hermano de vía John que me acompañó esta noche me aprieto nuevamente un aplauso para Dios un aplauso el aplauso a web envío el del sonido el del sonido el del sonido a los del puertas 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 de Sistema para Venezuela ahí está miren eso que parece una caja de pollitos eso que vendían en el centro y ya se está yendo señora yo también mami Cholo no sé si vino Dios te bendiga si estás por ahí no sé quién más no sé si me falta uno a Frank Will Basulto vete Frank Will para grabar este video ¿dónde está Frank Will? vamos a repetir lo que hicimos en Bogotá la última vez no sé güeputa vale no porque yo he hecho un chiste negro Frank Will tiene una discapacidad y lo sentaron allá más negro el chiste es el que lo sentó allá y uno se me sigue fuerte el aplauso para uno de los mejores reporteros del país uno de los mejores graduados señores en comunicación tiene un podcast y hoy vino desde Venezuela tomó no sé cuantas horas de vuelo para ser parte de nuestro show y para grabarnos un podcast digno de aprender a veces ustedes sienten que luchar por sus sueños es muy difícil este pana toma autobuses toma varios vuelos y se viene desde Venezuela sí ¡Lluya! ¡Lluya! no voy a llevar como la vez pasada porque no ya no pero de tipos como estos tenemos que aprender yo estoy feliz del trabajo que están haciendo hermano me encanta ver en la cara sobre todo mi hermano venezolano saber que pasa el tiempo y ya se siente un poquito más tranquilo la tempestad va a bajar todos los que están viviendo por sus sueños se va a lograr es muy difícil la historia ha sido muy difícil pero se va a contar bonita al final del camino este hermano que ustedes ven aquí trabajaba de líder en Estados Unidos y pintaba y la gente que me conoce lo sabe y hoy en día estoy haciendo liras por todo el mundo agotada y no te lo digo por ego te lo digo porque si yo pude yo soy tu hermano tú también así es el videógrafo ¿qué es el que nos graba? no, pero es para que se da la gente porque ya la gente me conoce a mí ya no está bueno, está ah, como que se está ahí en el estereofil o sea, aquí es como mil graba como si hay tres mil tres mil el sagrado este es el que soy yo ajá pero porque tú siempre no le hagas no soy tan crudo a ver señores yo solo quiero ah, Pablito me graba aquí mi manager ¿qué? a vos, Oscar ¿ah? ah, sí sí, sí, sí no, no, no mi manager es muy sensible yo pienso que entra a decirme otro logro justo me dice te falta un patrocinante Pablo, pero Pablo Villalobos miren lo que fue hermoso este es el chubo menos mil que graban no vas a preguntar colombianas colombianas que vinieron solo los colombianos me da una puerta de bolleta pero darles las gracias porque en el momento más difícil que nosotros los venezolanos vivimos ustedes nos abrieron la puerta a mis opales y nosotros tenemos una mente agradecida y quiero que todos los venezolanos se ponen y le den un fuerte aplauso a los colombianos Dios bendiga a Venezuela Dios bendiga a una colombia que os pena por cien Dios bendiga a una gracias por hacer esta noche mágica Dios bendiga a ti que manera tan bella de cerrar este show Marco te pasaste para que se hayan disfrutado de este show me encanta me encanta con foto con papi bella nata tan bella nati claus de pasión de camilanes todavía ya se siguen tomando fotos consta que me tomé foto con Marco y con Beta a contraluz pero con Beta vejillas y por supuesto la bendecida no podía faltar y aquí les dejo fotico con quienes fueron parte del público gente famosa pues claramente reconocida tanto en Colombia como en Venezuela y Natasha no podía faltar faltó José Ramón mi cachorro pero bueno se disfrutó del evento así que gracias Marco y déjenme su like si les gustó este video así que compártelo con sus amistades déjenme sus comentarios y suscríbanse y suscríbanse